La 38ª edición del Grand Prix Orlando Guaita se realizó en el Estadio Mario Recordón, del Estadio Nacional. El tradicional campeonato de atletismo reunió a los mejores exponentes de Sudamérica ante una gran cantidad de público, quienes disfrutaron de las diversas pruebas atléticas. La gran ganadora de esta edición del Guaita fue, sin dudas, Fernanda Maquena, quien ganó la prueba de 400 metros con récord nacional de 53 segundos y 13 milésimas, logrando además la clasificación a los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Sí, la mejor sensación, la verdad que correr en Chile a mí me acomodaba muchísimo. Me encanta correr acá con mi familia, mi público, todo. Mi idea, mi sueño era batir el récord de Chile, pero con mucha tranquilidad porque la verdad que hace cuatro años que estaba esperando volver a este nivel, así que serí. Una de las atletas que causó mayor expectación en el público fue Isidora Jiménez, quien compitió en los 100 metros y ganó la medalla de plata luego de finalizar tras la brasileña Victoria Silva. Una carrera con grandes contrincantes y principalmente la brasilera que es una atleta que tiene mejor registro que yo histórico, tanto en 100 como en 200, así que es muy entretenido ir ahí co a co dándolo todo y esperando el lunes la revancha. Otro deportista nacional que destacó en el estadio Mario Orgordón fue Carlos Díaz, quien ganó los 1500 metros y sigue preparándose de la mejor manera para los Juegos Suramericanos. La última recta con toda la gente apoyándome, tuve que salir a tirar desde los primeros metros, pero bueno, esta carrera son así, esta era la prueba para Cochabamba que se viene en junio, así que mucha confianza en la que tengo para poder responder nuevamente de la mejor forma allá en Bolivia. En el disco, el triunfo quedó para Brasil y la representante Andrés Oliveira de Moraes, quien se impuso a las nacionales Karen Gallardo e Ivana Gallardo, quienes completaron el podio. Estoy muy feliz con esta victoria, es muy bueno, vim competir aquí en Chile y el nivel es altísimo, entonces estoy muy feliz con esta victoria. La verdad que estoy contenta con la marca porque es mi mejor marca de lo que va de la temporada, si bien no es mi mejor inicio de temporada, es a las circunstancias que estoy viviendo ahora, que tengo una lesión, así que la verdad que estoy contenta porque estoy pudiendo llegar más lejos de lo que estaba haciendo en el entrenamiento. La nueva edición del Orlando Guaita dejó positivas sensaciones en los organizadores y las autoridades deportivas. Una nueva fiesta deportiva se vivió en el tradicional Grand Prix Orlando Guaita, un torneo que reunió a grandes representantes de Sudamérica y a los mejores exponentes nacionales, quienes siguen luchando por dejar la bandera chilena en la cima.